Para obtener una ecuación o gráfica de una circunferencia, se necesitan conocer siempre dos elementos muy importantes. El primero es conocer las coordenadas del centro. Y existen dos casos, ya sea que el centro está en el origen, es decir, tiene coordenadas 0,0, o la otra opción es que el centro no está en el origen, por ejemplo aquí se encuentra en el cuarto cuadrante. Y por lo general en el centro se ubican las variables H y K. H tiene que ver con el movimiento horizontal y K el movimiento vertical del centro de la circunferencia. El segundo elemento importante es conocer su radio. Es importante mencionar que la ecuación de la circunferencia cuando el centro está en el origen tiene esta forma y únicamente se sustituye el valor del radio porque el centro ya se sabe que es 0,0. Cuando el centro no está en el origen, se tiene esta forma la ecuación y aquí se tiene que sustituir el valor del centro, tanto en X como en Y, la variable respectiva que le toque, y el radio. Entonces aquí los dos elementos. Entonces, no importa si en un problema te están diciendo cuando el área de un círculo es tal, encuentras su ecuación, se reduce a buscar el centro y el radio. O también si el problema de la circunferencia te dicen, pasa por un punto, o tienes una tangente, o nada más conoces los extremos del diámetro, no importa cómo sea el problema, se reduce siempre a buscar las coordenadas del centro y las del radio. Gracias. Gracias. Gracias.